Hola que tal clientes de NovoTex, el día de hoy les vamos a mostrar el contenido del tenis atlético. Este paquete contiene 20 pares, en este paquete va a venir algo mixto entre hombre y mujer. Las tallas vienen muy variadas desde la talla 5 hasta la talla 10 para mujeres y de la talla 7 a la talla 11 probablemente un 12 para hombres. En este paquete no va a encontrar tallas para niños, este es un paquete completamente variado en diferentes estilos, colores y tallas. Recordándole que manejamos envíos a todo Estados Unidos y parte de México, también mencionándoles que lo que vendemos son saldos, no todo contiene etiqueta. Este y otros paquetes solo aquí, en NovoTex.